Buena gente, ¿cómo andan? Bueno, este vídeo corresponde al análisis del texto de Carl Van der Thorn, del práctico número 3, en la cual, bueno, puntualmente nos entraremos en este texto, pero también la idea es trabajar algunas cuestiones vinculadas, bueno, a la periodización, muy puntualmente, y bueno, cómo podemos abordar las fuentes a partir de tanto el texto de Gaudelier, que la profesora Jakubowicz, mi compañera, lo expuso en el otro vídeo, este texto de Van der Thorn. Brevemente, bueno, como les decía, vamos a trabajar con respecto a la familia en tanto una unidad básica, en una unidad básica de la reproducción material y simbólica en estas sociedades, puntualmente nos entraremos en el periodo paleobabilónico, y es necesario realizar una aclaración, ¿no? Si bien vamos a adentrarnos en un momento particular, la realidad es que las conclusiones que sacaremos a partir del análisis bibliográfico, tanto de Gaudelier como de Van der Thorn, nos permitirán generar algunas reflexiones y algunas conclusiones en general sobre, digamos, esta problemática histórica que estamos abordando, vinculada a las relaciones parentales, que es una unidad familiar. Ahora bien, más sobre el texto, ¿quién es? Karel Van der Thorn, bueno, es en realidad un especialista, un orientalista danés, él, bueno, estudia en especial lo que son las religiones en la antigüedad oriental, ha escrito una serie de trabajos bastante relevantes entre los años 70 y 90, ahora se encuentra un poco más abocados a la gestión universitaria y a las religiones en el mundo contemporáneo. Bueno, pero ha escrito mucho, en especial en perspectiva comparada en Israel y Babilonia y Asiria. Bien, en primera instancia me gustaría contextualizar de manera muy breve y sucinta este periodo. Nosotros vamos a, voy a tratar también de no extenderme demasiado porque vamos a retomar eventualmente un contexto más general de la historia antigua del oriente, pero me parece que, bueno, como para puntualizar un poco este periodo, ¿no? Este periodo paleobabilónico, que de esa manera lo van a encontrar en la mayoría de la bibliografía especializada, lo vamos a contextualizar en el segundo periodo de civilización de nuestra guía, ¿sí? Que espero que en este momento tengan. Pueden pausar el video, ir a buscarla, chequear. Este segundo periodo de civilización, básicamente, nos ocupa el segundo milenio antes de Cristo, entre el año 2000, aproximadamente, momento de la llegada de la primera olienda europea, y hasta el 1200, llegada de la segunda olienda europea. Estos 800 años nosotros los vamos a llamar segundo periodo de civilización. ¿Cuál es la característica de este segundo periodo de civilización? Bueno, como hemos denominado en nuestra guía de acontecimientos, que ustedes en este momento tienen, hablamos de una etapa de relaciones interestatales. Esto no quiere decir que previamente o posteriormente no hay relaciones entre estados, sino que durante este segundo milenio hay una marcada dinámica de conflictos y alianzas entre algunos estados puntualmente, vinculada también con ciertos intentos diplomáticos de hacer tratados entre estados, entre regalos, casamientos dinásticos. La gran potencia de este segundo periodo de civilización es el reino hitita, barra imperio hitita en Asia Occidental. Pero también, por ejemplo, vamos a tener una presencia muy marcada de Egipto durante su etapa de Reino Nuevo, que incluso llega a extenderse hacia una parte del territorio asiático. Y chocan, chocan los hititas y los egipcios. Bueno, me acabo de editar porque me estaba yendo por las ramas, efectivamente. Antes de que los hititas y los egipcios sean las grandes potencias de este segundo periodo de civilización, de este segundo milenio antes de Cristo, nosotros vamos a encontrar, hacia inicios del siglo XIX, desde inicios del siglo XIX hasta inicios del siglo XVI, el apogeo de una ciudad-estado que había sido bastante menor hasta ese momento, que es Babilonia. Y es lo que nosotros llamamos el periodo paleobabilónico. Este periodo paleobabilónico se inicia con el asentamiento hacia 1894 de los amorreos, que son grupos nómades, que desde el tercer milenio están presentes en la historia del antiguo Irak y que de hecho, como acá lo he marcado, fueron uno de los factores de presión para la desintegración de la tercera dinastía de Ur, lo que San Martín Serrano va a llamar Renacimiento Neo-Sumerio. que nosotros lo que decimos es que, bueno, es otro de los intentos expansionistas de estos reinos de Mesopotamia, bueno, para, digamos, controlar el territorio de la zona, ¿no? En general, los amorreos eran grupos nómades, no todos, había algunos amorreos que se quedaban en lo que vendría a ser la parte de Siria y, digamos, estaban sedentarizados, pero puntualmente los que llegan hasta Irak eran grupos nómades que presionaban, fueron un factor de desintegración de esta tercera dinastía de Ur y una vez que llegan a esta zona, luego de saquear, digamos, obstaculizar caminos se establecen en muchas de ciudades, como Asiria, pero especialmente como Babilonia entonces, desde 1894, los amorres se establecen en esta ciudad, ¿sí? y el primer rey es este, Sumu Abum y es el fundador de la primera dinastía babilónica, ¿sí? entonces, vamos a ir pasando desde mediados del siglo XIX hasta, también diríamos, principios o las primeras tres décadas del siglo XVIII a.C. vamos a tener una dinámica muy intensa en toda la zona de Irak por ejemplo, la ciudad de Shnuna había logrado controlar parte de ese territorio hasta que Yamshadad logra, digamos, derrotarlos y, digamos, ocupar esa hegemonía territorial por otro lado, nosotros también vamos a tener que entre 1822 y 1760 Larsa intentaba también encontrar todo lo que es el sur de el antiguo Irak, las ciudades sumerias e incluso también vamos a tener un rol bastante importante de Zinrilín que era el rey de Mari digo, Mari era una ciudad justo al borde de Leófrates que acá la tenemos y también había logrado una hegemonía territorial bastante interesante bueno, todo esto demuestra un poco que una vez que cae la tercera dinastía de Ur no hay una hegemonía política en la zona hasta que, finalmente, Hammurabi, el sexto rey de la primera dinastía babilónica logra alzarse con el control territorial como podemos observar en esta foto ahora voy a sacar esto que acabo de subrayar como podemos observar en la foto en la imagen, disculpen podemos ver, digamos, la la expansión territorial babilónica tanto en marrón como en verde pero incluso en amarillo llegamos a ver hasta dónde se extiende la influencia babilónica para cerrar un poco esta breve contextualización durante la segunda mitad del siglo XVIII a.C. luego de la muerte de Hammurabi el poderío territorial de Babilonia no se puede mantener los sucesores de Hammurabi no logran tener ni las mismas estrategias ni la misma política militar motivo por el cual va reduciendo su influencia en la zona ya para finales del siglo XVII es decir, para finales del siglo XVII Babilonia queda reducida a ese pequeño núcleo que habíamos visto en el mapa anterior y hacia 1595 a.C. los hititas le dan el golpe de gracia entran, saquean la ciudad y permitieron eventualmente bueno, después de un tiempo se establecerán otro grupo en Babilonia que van a ser los casitas inaugurando el período babilónico medio el período casita o coseo hablaremos más adelante de eso y ahora pasamos un poco al texto que nos compete quienes han podido leer el texto se habrán dado cuenta que es un texto bastante descriptivo y que brinda una serie de detalles y elementos que me parece importante señalar parte de este texto de este texto me parece y es mi percepción que podrá leerse también de otra manera que en los futuros prácticos porque habla un poco de la vida urbana no solo de la familia sino que también habla de la vida urbana en el período palio babilónico así que en ese sentido me parece que es muy interesante rescatarlo eventualmente para ir viendo algunas cuestiones que están apareciendo en este texto especialmente esto vinculado a la vida urbana la vida urbana en la ciudad palio babilónica se pudo reconstruir de manera bastante detallada gracias a la enorme cantidad de registros textuales una enorme cantidad de tablillas permiten dar cuenta de diferentes aspectos aspectos vinculados a la vida en la ciudad babilónica pero también con los restos materiales es decir, la arqueología ha dado mucho para que nosotros podamos dar cuenta cómo vivían en Babilonia hacia el año 1800-1700 a.C. Algo central que aparece muy marcado en el texto y me parece que es esencial señalarlo es la importancia de la muralla como delimitadora tanto material como simbólica de la ciudad yo ahora voy a mostrar una reconstrucción de la ciudad palio babilónica y podremos ver cómo hay una continua sucesión de murallas yo acá puse Babilonia puede pensar como una sucesión de recintos amurallados al menos la arqueología del primer milenio nos indica esto y pareciera ser que puede pensarse desde el periodo palio babilónico Babilonia de esta manera gran parte de las áreas dentro de las murallas no estaban edificadas completamente vamos a encontrar adentro de la ciudad dos áreas centrales lo que vendría a ser la ciudad babilónica propiamente dicha y lo que serían los suburbios un aspecto vincular a la idea de ciudad que tenemos nosotros nosotros pensamos en la ciudad y pensamos en Buenos Aires se me ocurre pero podemos pensar en cualquier otra ciudad tenemos toda una idea vinculada a la vida urbana que debemos separarnos un poco de esta idea de ciudad que tenemos hay aspectos que pueden sostenerse y lo veremos más adelante está vinculado con la desigualdad social que está vinculado con digamos ciertas prácticas urbanas y también digamos como una idea en la cual la ciudad es el espacio de civilización por anatomacia tanto digamos el sujeto moderno occidental como en la ciudad antigua palio babilónica hay toda una idea vinculada a que la ciudad es el espacio de civilización por excelencia por eso los nómades o los pueblos que no vivían en ciudades eran vistos como salvajes o bárbaros bien para que toda esta descripción de Van der Torn cobre un poco de sentido he utilizado una reconstrucción bastante diría bastante interesante y bastante bien planteada puede ser un paréntesis si ustedes prestaron atención al video anterior sobre la representación orientalista y también historiográfica pero también en la clase anterior sabrán que toda reconstrucción implica un nivel de especulación historiográfica acá vamos a dejar un poco de lado la cuestión más vinculada a la investigación y a la metodología de la práctica historiadora vamos a tratar de visualizar esta ciudad babilónica creo que ustedes viendo esta imagen también podrán dar cuenta de esa descripción que está haciendo Van der Torn nosotros por ejemplo acá tenemos una fosa que también podría ser un muro afuera nosotros vamos a encontrar también la extensión de la ciudad de la que Van der Torn habla pero también incluso podemos ver acá que el campesino podría llegar a trabajar incluso más allá de un segundo de una segunda muralla en este sentido lo que me parece central en esta reconstrucción de nuevo recuerden reconstrucción y nos sirve con fines pedagógicos tal vez es ver el rol por ejemplo de ciertas edificaciones nosotros acá por ejemplo vamos a tener una parte central de fíjense el rol de los templos como sobresalen acá también en esta zona tenemos el palacio ahí tenemos un templo acá tenemos otro templo digo como corazón de la ciudad de la que habla Van der Torn acá no bueno hay una parte que corté pero más hacia arriba tenemos el palacio de verano de los reyes babilónicos creo que queda un poco más claro viendo esta imagen esa descripción que Van der Torn realiza sobre la ciudad palio de Babilonia vamos entonces con unas cuestiones más vinculadas al texto hacer un rastreo del texto por un lado la página 4 hay una descripción no voy a repetirlo pero hay una descripción bastante detalladita diríamos del día a día en la ciudad palio babilónica en la cual podemos dar cuenta de parte de esa cotidianeidad del campesino del palio babilónico el texto también rescata y sostiene de manera digamos muy fehaciente digamos le otorga un rol central a la familia la familia como el principal espacio y en especial y esto es central a la familia nuclear por momentos pareciera que Van der Torn señala que la familia nuclear está por encima de la familia excesa pero no es tan así de alguna manera él logra dar cuenta de que si bien la familia nuclear es el espacio más íntimo muchas veces la casa en donde vive el hogar de esta familia nuclear estaba por ejemplo cerca de de otros parientes o sea que la familia extensa no carece de importancia para nada sino que sigue estando presente pero claramente el espacio más íntimo sigue siendo el de la familia nuclear ¿si? para este concepto les pido por favor que retomen el video previo de mi compañera Florencia Jakubowicz por otro lado la familia nuclear como está muy bien señalado acá es parte mayor es parte de la red mayor del clan esa red mayor porque digamos estar vinculado por dice en la parte del texto sangre y huesos podría estar disperso el parentesco podría estar disperso en diferentes ciudades ¿no? con lo cual volvemos a señalar el rol central que tienen los relazos parentales en una sociedad en las cuales forman parte esencial de la solidaridad de los individuos ¿no? y como un espacio de pertenencia también ¿no? y de identidad de nuevo retomas el video de la profesora Jakubowicz ahora bien retomándolo nuevamente hay un rol central perdón hay un rol central ahí estoy perdón hay un rol central de la casa del padre ¿si? del pater familias es decir como otras familias como otras sociedades del antiguo oriente hay digamos un rol esencial que provienen de los varones en la familia ¿si? son sociedades patrilineales patrilocales ¿si? en donde el vínculo masculino y la fraternidad masculina es central se otorgan derechos para usufructar la tierra a partir de las relaciones parentales con los varones de la familia las mujeres muy pocas veces podrían tener derechos a este usufructo las fuentes indican que hay algunos casos en las cuales mujeres pudieron reclamar derecho a tenencia y usufructo de la tierra es muy interesante no me voy por las ramas acá pero por ejemplo hay una fuente increíble en la cual el padre de un padre se pelea con su hijo y su esposa y le echa la culpa a la esposa y a la madre porque dice que son dos brujas que dice que son dos brujas que digamos dice una hechicería al hijo para que se pelee con él y que ellas en realidad lo que quieren es usufructar esa tierra me parece súper interesante porque acá nos está hablando de dos cosas por un lado que las mujeres en efecto podrían digamos reclamar de alguna manera en algún punto un usufructo de la tierra por más que no era la norma no era común pero en las fuentes está presente pero también por otro lado que eran un elemento externo de la familia esto ahora lo vamos a volver a retomar y que podrían ser un elemento perjudicial y nocivo para la solidaridad intrafamiliar era un miembro ad scripto la familia dice en un momento Van der Tor porque la mujer viene de otra familia y digamos se la tiene que aceptar pero hay como una especie de de resquemor hay como una lejanía con ese miembro ad scripto quien podría ser el paterfamilia bueno podría ser el padre podría ser también alguno de los hermanos puede haber alguna tensión entre aquel hermano mayor y el padre cuando está digamos bastante bastante viejo pero a grandes rasgos siempre el paterfamilias es digamos un varón que ocupa un rol central como organizador en la unidad de la familia nuclear en este sentido Van der Tor señala de manera digamos muy fuerte el rol y el deber que tenían los hijos con los padres había como un valor familiar muy fuerte y se culpaba siempre a las presencias malignas de cualquier tipo de discusión o de interna familiar acá viene bueno justamente esto que estábamos comentando el rol femenino el temor a la desintegración de la familia siempre venía de este de esta figura de la mujer en tanto miembro adscrito de la familia miembro externo es como un es como un elemento que disruptivo que al mismo tiempo por otro lado retomando nuevamente el texto de Godelier es un elemento central porque es el que permite la reproducción material y simbólica de la familia en este sentido es paréntesis de las ramas es muy importante dar cuenta de la variable género para entender cómo se configuran las relaciones parentales y en este ejemplo en este caso puntual de la familia paleobabilónica dar cuenta ¿sí? de estas dinámicas y bueno del rol de la mujer en tanto en tanto alteridad ¿no? en tanto digamos peligro inminente pero al mismo tiempo necesario para la reproducción de la familia en tanto unidad en unidad doméstica en la página 7 del texto lo voy a leer lo tengo acá el texto me parece que es una son unas líneas muy importantes tal vez muy importantes para entender las fuentes que vamos a trabajar ¿no? página 7 dice en la perspectiva babilónica las mujeres eran miembros temporarios o asociados las hijas se casaban y dejaban la familia y las esposas que se habían unido a ella provenían originariamente de otra familia aunque se esperaba que vinieran de acuerdo con los mismos valores de lealtad que los hombres su posición no era la misma las mujeres eran consideradas como los elementos vulnerables dentro de la célula familiar en los casos de acusación por brujería perversión y disolución eran invariablemente las primeras sospechosas motivo por el cual retomando un poco esta anécdota que conté hace un rato creo que acá podemos ver ese rol disruptivo pero necesario de las mujeres en la familia babilónica pero me parece que de nuevo retomando lo primero que comenté es una conclusión válida para comprender la unidad doméstica en general bueno y finalmente como para ir cerrando recordar que usufructo y posesión de la tierra está extremadamente relacionado a esta forma en la cual la familia se vincula y mantiene sus relaciones sociales siempre vinculada a la familia paterna que otorgaba justamente estos derechos de usufructo y posesión y muy especialmente también pensar que muchas de las casas en esta ciudad paleobabilónica cuando digamos compartían sus lazos parentales había una cercanía porque realmente eso habla un poco de el rol que tenían las unidades domésticas y la solidaridad interna de estos clanes en este sentido bueno la última página aborda de manera un poco más extensa toda esta cuestión vinculada al usufructo de la tierra a cómo se mantenía digamos las tierras adentro siempre del clan pueden darle una leída me parece que es central para comprender a la familia como una unidad de una unidad simbólica pero también una unidad material de autosustentamiento ¿sí? nos quedamos acá retomaremos esto en nuestro encuentro virtual por SOM así que bueno por lo pronto les dejo un saludo y nos estaremos viendo ¿ok? muchas gracias por escuchar unidad de autosustentamiento de autosustentamiento